Cinefilos, sean bienvenidos a un video más de este canal, hoy toca hablar de la zona de interés, ya tuvimos un video de una película mexicana de Fernando Frías y ahora unas horas después que hoy vamos a subir doble video porque los tenía un poco abandonados, no tanto, es que ando muy ocupado la verdad, no me cambió mi camisa, he hecho muchas cosas, he estado muy ocupado viendo películas y ha sido una experiencia impresionante, vamos a hacer un video seguramente hablando de experiencias, subiendo fotos, un poco de videos de lo que hicimos en Instagram, ahí lo tenemos y lo tengo ahí en el... En la descripción de este video pueden meterse y hay historias destacadas, algunas están en vivo seguramente para que puedan revisar y ver lo que está sucediendo en esta experiencia personal en el Festival Internacional del Cine de Morelia 2023, vamos a hablar de la zona de interés de Jonathan Glaser, película que le fue muy bien en Cannes de este año y que mucha gente tiene en su quiniela para estar nominada a Mejor Película en la siguiente entrega de los premios Oscar en 2024 ¿Qué pienso de la película? Bueno, me parece una película muy bonita, muy llena de vitalidad, de vida, feliz para llevar a tu familia, a tu pareja y estar contentos en una hora y media, hora cuarenta de la película No es cierto, la película es muy fuerte, es muy densa, la película es muy complicada, tiene elementos difíciles, una película que habla acerca del holocausto y que... Ocupa mucho el fuera de campo y los sonidos para contarnos una historia, una aprendizaje sencilla, acerca de una familia que vive al lado de un campo de concentración Y bueno, el jefe de la familia, básicamente, vive en... o sea, es el jefe del campo, ¿no? Entonces a veces trabaja, trabaja al lado y la familia, los hijos, los criados también, que son judíos y la esposa, pues viven al lado Entonces, a veces estamos haciendo algo cotidiano, a lo mejor la esposa está cambiándose de ropa, se está probando un labial nuevo Pero en una ventana podemos ver humo negro saliendo de una cámara, ¿no? Y eso aparece en muchos planos de la película Y eso nos alimenta y nos añade una capa más a la historia, ¿no? Una historia, como les digo, una aprendizaje sencilla, la verdad, no tampoco la película, la historia o el guión es tan complicado Pero lo que vemos a los lados, en la periferia de este plano y lo que oímos, ¿no? Empezamos a ver cómo la madre le da de comer a un bebé, a su hijo Y escuchamos disparos, ¿no? Y sabemos en ese momento, pues, qué significan los disparos, ¿no? Y no escuchamos uno, ni dos, escuchamos 20 en un minuto Y es donde tu mente empieza a pensar, ¿no? La historia, aparte de este jefe de familia, pues nos va a ir contando Que hay secretos familiares, secretos importantes en esa sociedad Que no permiten a la familia ser completamente feliz A pesar de que en apariencia lo sean Porque, bueno, mantienen un estatus social muy importante en esos años No solamente vemos y escuchamos cosas malas o lo intuimos Sino que también vemos belleza En este caso, vamos a poner un ejemplo muy concreto La esposa La verdad es que la esposa es la que más tiempo lleva en la pantalla Que es Sandra Huller, que también está en la radio Fafol Que todavía no la vemos, pero la veremos antes de irnos Sandra Huller es una actriz muy buena También sube Tony Ehrman Ella tiene el peso narrativo de la cinta Básicamente, ella tiene un jardín, ¿no? Donde está al lado del campo Y, pues, el jardín tiene cosas muy bellas, ¿no? Hay varios planos muy detallados acerca de la belleza de esto De la belleza de las flores, del campo, del lugar, de la casa Donde viven, la casa es preciosa Y esto nos da a pensar, a filosofar, a intuir, ¿no? Cómo la belleza puede existir en los lugares también más horribles, ¿no? Al lado de un lugar horrible Al lado de un lugar donde mucha gente, miles de personas murieron Pues, a un par de metros hay un jardín lleno de flores exóticas O súper bonitas O un panal de abejas hermoso O algo así, ¿no? Esta película, a pesar de que está ubicada en la Segunda Guerra Mundial Creo que en estos momentos Toma cierta relevancia Por el hecho que está sucediendo, lamentablemente, en Israel Y en Palestina Donde, bueno, hay una guerra Que ha durado muchos años Pero en este momento está cada vez más complicado el panorama Y el mundo, a pesar de que está viendo esa, pues, maldad Esos problemas, esa destrucción, esas muertes, ¿no? Pues sigue haciendo TikTok Sigue haciendo sus Instagram Sigue intentando vivir la vida Estamos en un festival de cine Divirtiéndonos y viendo películas Y pasándola bien Mientras en el otro lado del mundo Están pasando desgracias Y quizá es la dualidad del mundo en el que vivimos El que nos permite disfrutar la vida A pesar de que otros no sepan Si van a comer O si van a seguir vivos O si sus padres están vivos O si sus hijos recién nacidos están vivos Es un tema difícil Es un tema muy complicado Y que Jonathan Glaser toma bien Tiene varias metáforas Pero en ningún momento son metáforas muy rebuscadas Son metáforas sencillas Quizá a lo mejor sería malo Que sean unas metáforas tan fáciles de identificar Pero creo que la película Para llegar al gran público Espero que el público pueda darle la oportunidad A esta película en el momento que se estrene No sé cuándo se va a salir en nuestro país Seguramente antes de los premios Oscar Seguramente en enero o febrero Estará en cines Es donde la película gana enteros Porque sus metáforas son sencillas Para la más sencilla de ellas Que es el final El final es Siendo sencillo Guardando cierta proporción Tranquila y sencilla Y no tan difícil de De no saber identificar Claramente Entendemos el objetivo Y nos pega Nos pega como No sé si un puño O una patada Directamente en la sien La verdad es que la zona de interés La zona de interés Es una cinta Difícil Una cinta Compleja Complicada Quizá Dura De ver por momentos Hay ciertas secuencias Donde el silencio en la sala Era Ensordecedor El silencio Mental También de la gente Agotada En la película Estuvo en la función De las nueve de la noche Y salimos casi once y media De la noche O once de la noche Más o menos Entonces Uno sale con ganas De Era un sábado Y decías Bueno pues sábado Festival Que se va a hacer No Dan ganas de llegar a dormir Y pensar Y entender Quizá las causas De esto La verdad es que Sin lugar a dudas Entra al top Del año Al menos para mí Es una película Que vale mucho la pena ver Y que Jonathan Glaser Pues hasta el momento No ha decepcionado En su cine No ha hecho muchas películas Ha hecho un puñado de ellas Pero Todas han sido Interesantes Y determinantes Al momento de hacer Películas Aquí seguramente Veremos Uno de esos casos Donde el fuera de campo Y el trabajo sonoro Hacen más grande Esta película Porque también Las actuaciones Son muy buenas Y ciertamente Este drama familiar Tampoco está mal Pero sin lugar a dudas Lo que se lleva Las palmas Probablemente Es el hecho De lo que No podemos ver O lo que vemos A la lejanía Como si fuera algo Normal Como si fuera algo Que no importase Pero ahora que Conocemos el contexto Y que sabemos Todo lo que ha sucedido Y todo lo que sucedió En esos años Pues Genera otra Reacción Para el espectador Son of interest Estará En algún momento De este año O el que viene En las salas de cine Y seguramente Estará nominada A los Óscares Así que No se preocupen Estará En algún momento En alguna pantalla De cine Cercana a ustedes Si te gustó este video Dale like Compártelo con tus amigos Suscríbete Si no lo estás Para que este canal Siga creciendo Estamos en Morelia En el Festival Internacional De Cine de Morelia Y nos está yendo Muy muy bien Nos está yendo muy muy bien Hemos visto muchas Muchas películas Y estamos muy felices De poder estar aquí Y tener la oportunidad De ser parte Estar acreditado Y sentirse Uno más En esta gran industria Fílmica En nuestro país Seguiremos subiendo videos Así que No se despeguen De verdad Baila mucho la pena Yo soy Victor Manuel Culel Estamos subiendo En el siguiente video